Los padres del subintendente Omar Cristóbal Archila Briseño piden justicia tras el asesinato de su hijo, quien en varias oportunidades le recalcó que sentía miedo volver a realizar sus labores en las carreteras del departamento. Pido justicia, que haya justicia, que este país está muy perdido por la delincuencia y quiero que haya justicia por la muerte de mí. Y me decía siempre, mamita, yo vuelvo a Furmol, yo sé que me estoy sirviendo la patria. Y me dijo, bueno mami, yo me voy, pero me siento con miedo. Por su parte, el padre del subintendente Archila en medio de su dolor pide que se logre el apoyo de la comunidad para que se haga justicia. Me gusta la recompensa para que se esclarezca la matanza de tantos policías y de mis hijos especialmente, que me duele en el alma. Oye, me duele en el alma a mí. Yo ya estoy viejo, tengo 75 años y quería mucho a mi hijo y me duele. Hoy son ellos quienes lloran a su hijo, el subintendente Omar Cristóbal Archira Briseño, al igual que la familia Alfonso Rativa, quienes esperan que se tomen las acciones correspondientes para lograr la captura de los responsables de la muerte de los uniformados.